¡Puedo seguir con el fin de evento! ¡Esto es tiempo! ¡A la segunda reunión, vamos a felicidades! Concluyendo y cerrando esta mañana de la pandemia, un sitio de felicidades, hoy les felicidades y poderes de la presidencia de la presidencia. Con supuesto para el fuerza, los visitantes y los visitantes, ¡Gracias! ¡Gracias!